El año pasado estaba yo con mi otra señal, a la cual pertenezco, a la cual soy director general, que es Fashion TV. Estamos en esa feria de Tianguis, como te digo, y Pepe Gómez, mi actual socio, él es dueño de canales de medios de comunicación, tiene el periódico Kieki, presidente del grupo Kieki, además tiene una radio y tiene una revista que se llama In Your Hands, que está en todos los hoteles de Quintana Roo. Y yo en esa feria, que es la feria más importante anual en México, es más, acaba de terminar ahorita la de Acapulco, la edición 2015. Se me acercó y me dijo que quería conversar conmigo, me mandó una persona y quedamos para cenar esa noche y en esa noche empezamos a conversar y a hablar de que él quería hacer televisión, ya que tiene medios, tiene periódicos, tiene radio y eso. Y me dijo que también tenía una compañía de boxeo que se llama Cancun Boxing. Nos reunimos para cenar, me habló de que tenía la compañía y le dije que arrancar un programa, un canal de televisión necesitaba de muchas aristas y cuando me nombró que él era gran amigo de Oscar de la Hoya, enseguida hicimos clic y le dije, mira, ahí ya tenemos la más importante, tenemos la marca, tenemos el contenido, él es promotor, es mexicano, es americano, 10 veces campeón del mundo, tiene el contenido, tenemos todo. Me interesa y nos fuimos a Los Ángeles, le presenté el proyecto a Oscar y bueno, desde el primer día Oscar ha estado interactuando con nosotros, él es el Charmin de la compañía y de verdad ha sido una implosión lo que hemos podido hacer en estos seis meses. Hablar en HD High Definition en el 2008, ya era en el 2006 cuando yo arranqué mi canal en Venezuela, era una locura, la gente decía todavía no, que la gente pensaba en la cara de cómo se iba a ver, y bueno, ahorita tú estás viendo que todo es HD. Las grandes networks en este año, en el septiembre del año pasado, lanzaron que salían a través de Over the Top, OTT, en el 2015 y ya están migrando muchos canales a Over the Top. La televisión no se va a acabar, lo que hay es un cambio de modelos en distribución, es como el periódico, siempre gente decía que el periódico, que el periódico no son de los que piensan que la televisión por cable se va a acabar, lo que hay es una gran disminución de suscriptores porque está empezando esa nueva tecnología, de hecho nosotros estamos saliendo al aire a través de OTT, o sea, no es que no queremos salir por cable, sabemos lo importante de lo que es la monetización a través del cable, pero sabemos que también las cabeceras y los DTH y los canales y los carriers están copados, todas sus cabeceras en el mundo, con muchísimos canales de televisión, entonces hay esta nueva tecnología que es Over the Top, a la cual conozco bastante ya que tengo una compañía especialista en monetización de canales de televisión y medios de comunicación, la conozco perfecto y por eso quisimos arrancar nuestra distribución a través de OTT a Mende, que estamos en conversaciones con todos los carros, pero creo 100% que la televisión por muchos años se va a mantener y que lo que están haciendo y están migrando, lo que están surgiendo son nuevas plataformas de distribución, pero la televisión siempre se va a mantener con su nicho. A pesar de que eso es bien importante, vamos a darle, mis dos socios, promotores al fin de boxeo, ellos han apostado mucho sobre todo a la mujer, a la defensa de ese género porque los grandes campeones de boxeo y de lucha, de MMA y de todos los deportes de contacto, la diferencia entre lo que gana un boxeador hombre a lo que gana una boxeadora mujer es grande. De hecho en Cancún se hizo el año pasado el primer congreso femenil del mundo, lo hicieron en Cancún donde estuvieron todas las asociaciones de boxeo y una de las cosas que va a cuidar y va a engrandecer nuestra pantalla es que le vamos a dar mucho, mucho a la mujer, porque tanto Pepe como Oscar me han pedido que se les dé un tributo a esas grandes campeonas que están dando lo suyo así como lo están dando los hombres. Por otro lado, somos respetuosos del género y han salido deportistas, han salido boxeadores, han salido inclusive mujeres que han dado sus opiniones y yo pienso que un atleta no difiere su ideología sexual que tenga, o sea, nosotros somos respetuosos de todo eso y en De La Voya TV tendrán cabida los grandes atletas, los grandes campeones, sea cual sea sus derivaciones y sus directrices sexuales. Nosotros no estamos en desacuerdo con nada de eso. Pienso que es uno de los, ese cóctel de mezclas es lo que está haciendo que esta pantalla en tan poco tiempo y sin ni siquiera salir al aire haya creado tanta expectativa en la industria. De verdad, te puedo dar ejemplo que en la industria no se había visto un canal de televisión que sin tener aire aún ya haya hecho dos grandes transmisiones en vivo para grandes cargers, como lo pudimos hacer el 20 en una pelea de boxe en Cancún y ahorita lo realizamos hace dos semanas también en Tulum. Subimos la señal, se la mandamos a grandes cargers como Fox, después tuvimos el background de ellos y fue uno de los eventos deportivos que más acogida ha tenido en lo que va a 2015. También se lo mandamos a Claro Sport para toda Latinoamérica y también por primera vez pudimos mandar una señal de boxe a terra.com que tú sabes lo que es eso dentro del medio digital. O sea, no estamos al aire y estamos haciendo contenido para grandes cargers porque en eso estamos nosotros. En que estamos claros y estamos seguros de que tenemos el contenido in-house que es lo que más importa y lo que más interesa en este negocio de la televisión. Tenemos boxeo. De la OE TV tenemos otro lanzamiento en mayo 30 de este año. Salimos, como te dije, por nuestra propia plataforma OTT, lo vas a ver en los iPhones, en los iPads, en todas las multiplataformas. Tenemos acuerdo que anunciaremos ese día con los carriers ya de cable con los que ya tenemos cerrado contratación y además vamos a salir por dos grandes plataformas en wireless que no te las voy a decir, sino que te voy a invitar para que vayas el 30 de mayo y veas y puedas bajar tu aplicación ese mismo día con un previo en la Golden Carpet que vamos a tener, no va a ser una red, sino una Golden Carpet aluciendo a nuestro Golden Boy y vamos a tener un intro tecnológico donde todas las personas van a poder bajar y ese día le daremos al mundo donde van a ver al día siguiente de la OE TV. Es una sorpresa.